Pasamos al análisis del tema con ayuda de Rodolfo Campuzano, director de Estrategia y Gestión de Portafolios de Invex, quien me acompaña en la mesa. Rodolfo, bienvenido. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Buen gusto verte por acá. ¿Qué te pareció? Banco de México mantiene su tasa en 7.5%. No hay sorpresas, pero ¿qué destacas tú del comunicado de Política Monetaria? Bueno, yo creo que hay un discurso que sigue siendo de mucha cautela por parte del Banco de México, a pesar de que todos intuíamos que no iba a modificar las tasas. El señalamiento de que sigue habiendo factores de riesgo múltiples que merodean a las expectativas de inflación y que pueden causar un cambio súbito, es un señalamiento muy preciso. Hizo por ahí algunos acotamientos con relación al riesgo de una negociación fallida del Tratado Libre de Comercio, pero fuera de eso me parece que el Banco de México sigue advirtiendo que hay un escenario relativamente inestable por los factores que hay sobre los mercados y los que pueden venir, en especial ahora sí hizo un señalamiento sobre las elecciones, la volatilidad en las elecciones el primero de julio. Entonces, digamos que hay una buena noticia en el sentido de que el Banco de México no subió las tasas, de que el panorama de inflación parece mejor de lo que se anticipaba a principio de año, pero sigue habiendo mucha cautela y eso implica que las tasas van a seguir en algunos niveles. Quizá por eso, Rodolfo, en el comunicado vemos que el balance de riesgos para la inflación apunta al alza y en el caso del crecimiento, el balance de riesgos apunta a la baja. Sí, bueno, yo creo que el Banco de México en comunicados anteriores no ahondó mucho en el tema que es muy generalizado también de que el crecimiento está siendo mejor que el año pasado. Y en México en particular, en principio de año, pues había factores que afectaban, digamos, es a tomar o hacer un juicio de que también el crecimiento está manteniendo cierto ritmo. Creo que ahora lo hace y además, viendo el panorama global, reconoce que hay un riesgo quizá menos fuerte de que el crecimiento sea muy bajo. Pero lamentablemente la inflación no depende de eso por ahora, depende de las circunstancias globales y de la volatilidad que hay en los mercados y la que se pueda generar a nivel interno, en especial en los próximos dos o tres meses. Entonces, el Banco de México, repito, está siendo cauteloso con relación a hablar de un riesgo de una inflación que no sea alto porque lo es. Puede haber cambios súbitos, en especial en la volatilidad de tipo de cambio, que ahora ha tenido un comportamiento favorable, pero que puede cambiar de un momento a otro. Claro. En tu opinión, ¿este comunicado deja ver la posibilidad de incrementos en la tasa de referencia en mayo o junio en la antesala ya de las elecciones? Digo, te lo pregunto porque algunos analistas lo ven así. O sea, tenemos esta pausa ahorita en abril, posiblemente en mayo, pero en junio, quién sabe. Bueno, ha habido durante todo el semestre la idea de que iba a haber un entorno muy volátil del tipo de cambio, que garantizaba varios incrementos a la tasa conforme el tipo de cambio estuviera presionándose al alza. Y ha sido sorpresivo hasta el día de hoy que vemos un tipo de cambio estable, yo no diría una tendencia favorable, sino estable, alrededor de más o menos 50 centavos. A pesar de las tendencias que hay relacionadas con el tema electoral, de las tendencias que hay con la renegociación del tratado libre de comercio. Entonces, yo tiendo a pensar en Invex, creemos que es muy probable que ya no haya incrementos en las tasas, a menos que hubiera una situación sumamente volátil, la cual sentimos que tiene quizá menos elementos que a principio de año. Y, de nuevo, pues hay un anclaje que el mismo Banco de México mencionó en su comunicado. El día de hoy hay un anclaje derivado de distintos factores y uno de ellos es la baja que ha tenido la inflación en el transcurso del año que permite enfrentar episodios de volatilidad tratando de ejercer un mayor control sobre esa variable que se mueve de a veces de manera caprichosa, como es el precio del dólar. Claro, tipo de cambio. Sí, en tu opinión, digo, es difícil jerarquizar, pero en este momento el principal riesgo sería el resultado de las negociaciones del Telecán o habría que pensar ya en el tema electoral? Yo creo que el riesgo relacionado con las negociaciones del Telecán se ha diluido mucho a raíz de los mismos comentarios que hacen tanto las autoridades en Estados Unidos como en México, creo que la postura de Estados Unidos, incluso con las noticias que vimos hoy parece moderarse. Hay que recordar que el temor en diciembre y enero era de una interrupción del Telecán unilateral y de un rompimiento que parece que no se va a dar. Entonces yo creo que en términos de prioridad hay factores que son más relevantes por ahora. Yo destacaría dos. Uno, seguiría siendo, si hablamos de inflación, la volatilidad del tipo de cambio. Y hay temores relacionados con los eventos futuros, y hablo de los eventos futuros en los próximos tres meses, que pueden mover mucho la cotización y generar cambios en las expectativas de inflación. Y el Banco de México es muy claro que actuará si sucede eso. El otro tema es que los mercados a nivel global se han vuelto más inestables en los últimos dos meses. Entonces tampoco estamos exentos de una sorpresa, de un nuevo ajuste en las bolsas, o de que de repente haya datos de inflación o de crecimiento que empujen de nuevo las expectativas de más alzas de tasas por parte de la FEDO. Tensiones geopolíticas, Rusia, Estados Unidos. Entonces creo que ahí yo creo que están focalizados los riesgos más inmediatos. Tal vez el asunto del TLCAN nos ha beneficiado por ahora y nos genera un colchón un poquito mayor. Claro, lo único malo en esto, Rodolfo, es que el señor Trump es muy inestable con sus declaraciones. Un día dice que, como decías, al principio de año nos vamos del TLCAN, nos levantamos de la mesa, y ahora dice, hoy dijo, podemos estar negociando semanas o meses. Yo puedo pasar todo el tiempo negociando. Entonces también es un elemento considerado. Sí, los participantes en los mercados hemos tenido que estar aprendiendo en un plazo corto a ver detrás de esa nube de tuits y de noticias que son muchos días viscerales por parte del presidente Trump y tratar de entender cómo va a afectar realmente el desempeño de las economías, los resultados de las empresas, las variables como inflación, tasas, etc. Pero lo que vemos es mercados más inestables, como decía, porque los inversionistas juegan todos los días y el tuit del día sí está influyendo. Claro, claro, así es. Rodolfo Campuzano, siempre es un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Nos ayudas mucho a entender siempre las decisiones de política monetaria. Vamos a una pausa, le comparto aquí mi cuenta de Twitter y regresamos.